Hoy hay noche cien por cien Bueno, yo os he practicado esta mañana con los cuchillos Ahí en el jardín Hostia, hay que cocinar algo No me jodas Como haya que cocinar, puede que sí, eh Hostias, ¿no? A ver eso, vamos a ir, el tomate ¿Cómo es el tomate, nene? Tomate, cebolla Eh, eso que es, un Pimiento, un este, ¿no? Hostia, esto es RNG Tienes que comerte agua y una bomba o algo, te vas a pudrir, cabrón Mira la funada, eh La funadita va por ahí Buenas tardes, chicos Aquí está mi equipo, coño Mi equipo no, pero me junto con alguien Por lo menos para morir Hoy vas a morir Voy a matarte Si se están matando entre ellos, ¿cómo voy a quedar aquí, gente? Grande ese RNG, coño Que no, que no, que no, yo Estoy tonto Que no, yo quiero ser de tu equipo Probablemente el jugador más fuerte Si hubiese una escala de poder rollo anime Estás arriba del todo No, podemos ser equipo, ¿no? Busco un equipo Estoy solo, hijo puta Ya estoy aquí, equipo Grande Que dice el Nekro Estábamos pensando en dónde ponernos, cangrejo ¿Tú crees que es mejor ponernos en la altura o ponernos en la esquina cuando haya noche? Porque hoy va a haber noche Hombre, en la esquina ves a todo el mundo venir, ¿no? Oye, somos aquí demasiado Esto no le triunfa mucho, esto es rarete Esto es rarete, chicos ¿No te huele bien esta gente? La alianza esta sí huele a mierda Pero si en serio es el tío más rata que hay de todo el mundo O sea, tú piensa una cosa Claro, tú piensa una cosa Si tú tienes una botella, ¿no la vas a tirar? Joder, te quitas aquí de medio Tienes que hacerlo Por inercia lo tiras, ¿no? Es que probablemente ninguno de los cuatro pase de hoy O al menos uno No jodas Bueno, uno cabrón, di uno por lo menos, hijoputa Vale, uno, uno No, porque eso es una mufa, yo no voy a decir nada El decir esto al tener espacio de tiempo, negro, no me jodas, tío No crees esa cosa, pero hace tres días hago rituales, tengo velas y un mazo movidas aquí en casa, lo juro Hostia No, 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 no ¿Qué pasa? Ponte al borde, ponte al borde No, en serio Rubén, te lo juro, no te perdonaría nunca Pero ¿por qué estamos juntos con toda esta gente que no conozco de nada? Ufff, qué tensa Algunos la va a tirar al aire, te lo digo Sí, yo creo que es que Alguien ha intentado pegar, ¿eh? Alguien ha hecho un golpe, hijos de puta ratas, loco Se ha caído, se ha caído Se ha caído, se ha caído Generando el caos Chocas, igual no la activa aún, ¿sabes? Eh, un momento Chocas, vámonos de aquí, vámonos, 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 chocas Espera, espera, ¿por qué viene todo el mundo? Es que hemos muchos, ¿eh? Grupos, grupos, grupos separados, grupos separados Eh, Carola, grupos separados, esto es una fumada, loco Venga, pero rápido, que se va a apagar esto, un minuto, ¿eh? Venga, vamos, 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 tira, tira, tira Nada en la mano, no vaya a ser que eso, es que a un clic Vale, vale, vale Recoy, no te acerques a mí, en serio, por favor Estoy muy nervioso Hostias, que hay muertos, se han matado entre ellos Y os queréis juntar con ellos unos cojones Ay, que se acerque one shot, da igual quién sea Que diga, eh, chicos, me suda la polla, muere, instantáneo, hay que matarlo Hay un día a la derecha que está viniendo Hay ratillas aquí, eh Se van a pegar, se están pegando, cuidado No, son nuestros, son nuestros, son nuestros Sí, pero hay otro, hay otro general, eh Espera un momento, un momento ¿Qué está aquí Nisaster? Nisaster estaba en otro grupo, eh No, no, Carola, Carola Nisaster no estaba con nosotros, se acaba de intervenir, eh Te ponemos hasta arriba, eh Tranquilos Te ponemos hasta arriba, eh, Nisaster Vale, calma, calma, calma Estamos bien, chicos, mucha calma, eh No, no, pero Ander que está aquí No, no, escucha, yo le mataría a Ander, en serio O sea, ¿desde cuándo? Ander, Ander es de confianza Ah, es de confianza Viene gente que no es del grupo, me rayo Pero ni siquiera ha matado a Skyn Claro, el que venga aquí, le matamos, chicos, no me jodas O sea, ¿a qué vienes ahora? Después de media hora ¡Eh, eh, chicos! Al fondo, al fondo, al fondo Es él, es él No, yo esto no me fío O sea, en serio, eh Una criba hacia aquí ¿Quién mató a Werlyb y a Skyn? ¿Y vosotros no lo habéis defendido? Yo no me voy a morir, gente O sea, ¿recordáis que esto? Aquí no hay que ser manchote Me han matado a cuatro Y luego llega un tío y te mata por detrás Vuela alto Yo tengo que pasar la ronda Y haré lo que haga falta, chicos Hay que pegarse, chicos Soy yo, soy yo, estoy detrás puesta Intenta enfrentarme, pero no sé, tío Es que de verdad Es que no sé por qué se han ido al medio del puto mapa, colega Llama la atención Ya, ya, lo de ir para adelante ha sido en plan Estamos aquí, vení Eh, Ander, tira para allá Derecha, derecha Que se pegan lo que quieran, corre Claro, ha muerto Ha muerto ¿Quién eres? Cabrón, yo a ti no te hago nada Nos hacemos fuertes, Rubén Deja un sitio No, no, no pego, no pego Para, para, no me jodas, eh Y le he pegado Sí, creer Voy a sobrevivir como sea Voy a hacer lo que haga falta Vas a salir de aquí ¿Dónde está mi botella? ¡Se me ha caído la botella, gente! ¿Tenéis que tener dos? No, se me ha caído a mí. Se me ha caído. Yo hubiera dejado a negro sin botella. No, no. Se me había caído, cabrón. Yo estoy agujillo. Yo estoy mal. Yo me fío. Que le he pegado sin querer. Se la he dejado en el bolsillo de mierda. Sí, sí, me he pegado. Yo no he dicho nada. O sea, si casi la mató antes a Nia. No, yo me entiendo. Me he dejado sin querer a la Q. ¿Te imaginas que la mató sin querer? No, es que me he clickeado. Estoy nervioso. Todo el grupo de negro muerto dice que no la aparca. Se ha muerto todo mi grupo. Todos. Todos. Moyo también. Rico. ¿Y abajo? Hola, Pugidos. Hola, negro. ¿Me oyes? Ya, bueno, chicos. Hola, Pugidos. Silencio, silencio. ¿Te quieres callar, Pug? No. Pero tengo miedo. Bueno, puedo abrir salada. Hola, Choro. Aquí hay gente escondida. Hijos de puta son. Hijos de puta. Hostia, aquí no tengo salida. No tengo salida aquí. ¡Me quedo en tus muertos! Porque han entrado. El otro ha dicho, estará aquí escondido. Si ha venido Sadown y todo el mundo. Hemos tenido que salir. Venía todo el mundo, ¿no lo habéis visto? Si ha tenido que salir también corriendo. Ah, no voy a haber hecho nada, chicos. ¿Qué ratón? Es lo que hay. Chicos, ¿ya qué hago? He intentado correr. No voy a hacerme uno para tres. A ver, aquí la gente de Minecraft va a limpiar. Yo lo haría también. O sea, yo no le voy a culpar a ellos. Si yo subiese a jugar a Minecraft y fuese jugador como ellos, pro. Me pongo a buscar a Peña y a matar. Es lo mejor que han podido hacer. ¿Choca se ha cerrado directo? ¿Se ha titteado Choquitas? Se ha titteado Choquitas. Porque te ha matado un poro de Minecraft. Choquitas, menos Tarkov. Y ponte a jugar al puto juego, cabrón. Mira mi yo cómo corría. Me cumplió a 4090. Bueno, ha llegado hasta el tercer día. No está mal. Yo me he puesto a correr como un hijo de puta. Y a la niña la he dado por detrás ahí porque la he visto. Y luego me he juntado con ella.